Aparece el nombre de Villaruel en el cuaderno de Checolás. Como una contacto a la que se podía pedir la ayuda. Checolás fue el director de investigaciones de la policía bonaerense durante la dictadura militar. Fue condenado por varios crímenes, por ejemplo, secuestro y asesinato de un grupo de adolescentes durante la noche de los lápices, apropiación de menores y la desaparición de Jorge Julio López. Fue beneficiado con la ley de obediencia de vida, pero en el 2006, cuando fueron anuladas las leyes de impunidad, volvió a ser juzgado por las causas que ya habían sido cerradas anteriormente. A partir de la anulación de las causas de obediencia de vida, es que con la rebelión popular del 2001, trajo entre otras cosas un gran cuestionamiento popular y por eso los militares dejaron de poder hablar directamente de sus ideas y surgen estas agrupaciones como la que funda Victoria Villaruel, que es Jóvenes por la Verdad, que tiene un discurso obviamente de defensa de los militares y Mercado, el marido de Sierra Pando, contó incluso que él conoció a Videla a través de Victoria Villaruel. Es decir que Victoria Villaruel tenía un vínculo muy estrecho con los militares, estaban detenidos y las visitas podían ser a todos los militares. Así que incluso hay posibilidad de que Victoria Villaruel haya ido a visitar a Echecolás en la cárcel.